Nanananananananana Inerso Inverse Que bueno que eres verso Que bueno que eres verso Ey Inerso Se los damos en 3 2 1 Pa' toda la gente que supo que yo llegaría Todos los freONA que lo decían Luego ya el resto ya ni me escuchaba Dejaba en la baba ya era profecía Claro que hacían imbécil Tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Meto con toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieres se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla, si quieres yo sé que mejora Luego cabrón, luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito, cabronazo, pero leyenda Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Choca como roca, sabe cómo toca y se disloca, nadie lo convoca Tengo rueda fuerte que puede caer como toda corriente, mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jesse, voy a hacerlo bien yo, Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito di... Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropita y prisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda Se lo damos en 3, 2, 1 A toda la gente que supo que yo llegaría, todos los flores sé que lo decían Luego ya el resto ya ni me escuchaba, dejaba en la baba y era profecía Claro que hacían imbécil, tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieres se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla, si quieres yo sé que mejora Luego cabrón, luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito, cabronazo, pero leyenda Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Choca como roca, sabe cómo toca y se disloca, nadie lo convoca Tengo rota fuerte que puede caer como toda corriente, mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jesse, voy a hacerlo bien yo Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito di... Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropita y prisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda Se lo damos en 3, 2, 1 Pa' toda la gente que supo que yo llegaría Todos los flores sé que lo decían, luego ya el resto ya ni me escuchaba Dejaba en la baba y era profecía Claro que hacían imbécil, tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieres se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla Si quieres yo sé que mejora, luego cabrón Luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito, cabronazo, pero leyenda Cambio Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Choca como roca, sabe cómo toca y se disloca, nadie lo convoca Tengo rueda fuerte que puede caer como toda corriente, mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jesse, voy a hacerlo bien yo Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito di... Mira cómo sale como todo ya una misa, mira cómo ropa y te prisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda Se lo damos en 3, 2, 1 Pa' toda la gente que supo que yo llegaría, todos los frases que lo decían Luego ya el resto ya ni me escuchaba, dejaba en la baba y era profecía Claro que hacían imbécil, tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieres se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla Si quieres yo sé que mejora, luego cabrón Luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito, cabronazo, pero leyenda Cambio Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Choca como roca, sabe como toca y se disloca, nadie lo convoca Tengo un ruido tan fuerte que puede caer como toda corriente Mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jesse, voy a hacerlo bien yo, Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropita y prisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda Se lo damos en tres, dos, uno Pa' toda la gente que supo que yo llegaría, todos los frases que lo decían Luego ya el resto ya ni me escuchaba, dejaba en la baba y era profecía Claro que hacían imbécil, tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieren se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda, aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla, si quieres yo sé que mejora Luego cabrón, luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito cabronazo Pero leyenda Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Choca como roca, sabe cómo toca y se disloca, nadie lo convoca Tengo rueda fuerte que puede caer como toda corriente Mira cómo viene y se desplota, mira cómo canta Jesse Voy a hacerlo bien yo, Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropita y prisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda ¡Gracias! Claro que hacían imbécil, tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieres se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla, si quieres yo sé que mejora Luego cabrón, luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito, cabronazo, pero leyenda Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Choca como roca, sabe cómo toca y se disloca, nadie lo convoca Tengo rota fuerte que puede caer como toda corriente, mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jessy, voy a hacerlo bien yo Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito di... Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropita y prisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda Se lo damos en 3, 2, 1 Pa' toda la gente que supo que yo llegaría Todos los frases que lo decían Luego ya el resto ya ni me escuchaba Dejaba en la baba y era profecía Claro que hacían imbécil, tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieres se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla, si quieres yo sé que mejora Luego cabrón, luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito, cabronazo, pero leyenda Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Choca como roca, sabe cómo toca y se disloca Nadie lo convoca, tengo rueda fuerte que puede caer como toda corriente Mira cómo viene y se desplota, mira cómo canta Jesse Voy a hacerlo bien, yo Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito di... Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropa y te pisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda Se lo damos en tres, dos, uno Para toda la gente que supo que yo llegaría Todos los f***es que lo decían Luego ya el resto ya ni me escuchaba, dejaba en la baba y era profecía Claro que hacían imbécil, tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieres se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla Si quieres yo sé que mejora, luego cabrón Luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito, cabronazo, pero leyenda Cambio Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Choca como roca, sabe como toca y se disloca, nadie lo convoca Tengo un ruido tan fuerte que puede caer como toda corriente Mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jesse, voy a hacerlo bien yo, Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropita y prisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda Que bueno que eres verse, que bueno que eres verse Inerso, inerso Se lo damos en 3, 2, 1 Para toda la gente que supo que yo llegaría Todos los frases que lo decían Luego ya el resto ya ni me escuchaba Dejaba en la baba y era profecía Claro que hacían imbécil, tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo Y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieren se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla, si quieres yo sé que mejora Luego cabrón, luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito, cabronazo, pero leyenda Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Choca como roca, sabe cómo toca y se disloca, nadie lo convoca Tengo rueda fuerte que puede caer como toda corriente Mira cómo viene y se desplota Mira cómo canta Jesse, voy a hacerlo bien yo, Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito di... Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropita y prisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda Se lo damos en 3, 2, 1 A toda la gente que supo que yo llegaría, todos los flores sé que lo decían Luego ya el resto ya ni me escuchaba, dejaba en la baba y era profecía Claro que hacían imbécil, tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieres se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla, si quieres yo sé que mejora Luego cabrón, luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito cabronazo Pero leyenda Cambio Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Choca como roca, sabe cómo toca y se disloca, nadie lo convoca Tengo rota fuerte que puede caer como toda corriente, mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jessy, voy a hacerlo bien yo Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropita y prisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda Yeah I'm Awesome En tres, dos, uno, tiempo. Pa' toda la gente que supo que yo llegaría, todos los frases que lo decían. Luego ya el resto ya ni me escuchaba, dejaba en la baba y era profecía. Claro que hacían imbécil, tengo la tesis que lo decía. Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía. Meto con toda la izquierda y luego me aclama la grada. Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara. Sé que me cansa, luego si quieren se ponen a criar malvas. Yo soy Messi, una leyenda, aunque me vaya del Barça. Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas. Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola. Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola. No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola. Y dime quién controla, si quieres yo sé que mejora. Luego cabrón, luego si quieres ahora hago que el resto aprenda. Si quieres deja que yo lo comprenda. Me siento el Messi del flow bajito, cabronazo. Pero leyenda. Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango. Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto. Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo. No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando. Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota. Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota. Choca como roca, sabe cómo toca y se disloca. Nadie lo convoca, tengo ruedas fuertes que pueden caer como toda corriente. Mira cómo viene y se te explota. ¿Cómo es? Mira cómo canta Jesse, voy a hacerlo bien, yo Messi. Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo. Qué imbécil. Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego. Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito di... Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropa y te prisa. Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa. Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega, pero... Si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda. Ya. Que bueno que eres verse, que bueno que eres verse, hey, no, inerso, inerso. Se lo damos en 3, 2, 1. Tiempo. Para toda la gente que supo que yo llegaría, todos los f***** sé que lo decían. Luego ya el resto ya ni me escuchaba, dejaba en la baba y era profecía. Claro que hacían imbécil, tengo la tesis que lo decía. Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieres se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla, si quieres yo sé que mejora Luego cabrón, luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito, cabronazo, pero leyenda Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Joga como roca, sabe cómo toca y se disloca, nadie lo convoca Tengo rueda fuerte que puede caer como toda corriente, mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jesse, voy a hacerlo bien yo, Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropita y prisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda Se lo damos en 3, 2, 1 Pa' toda la gente que supo que yo llegaría, todo lo que sé que lo decían Luego ya el resto ya ni me escuchaba, dejaba en la baba y era profecía Claro que hacían imbécil, tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieres se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla, si quieres yo sé que mejora Luego cabrón, luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito, cabronazo, pero leyenda Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Choca como roca, sabe cómo toca y se disloca, nadie lo convoca Tengo rueda fuerte que puede caer como toda corriente, mira cómo viene y se desplota Mira cómo canta Jesse, voy a hacerlo bien yo, Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito di... Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropita y prisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda Se lo damos en 3, 2, 1 A toda la gente que supo que yo llegaría, todos los flores sé que lo decían Luego ya el resto ya ni me escuchaba, dejaba en la baba y era profecía Claro que hacían imbécil, tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieres se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla, si quieres yo sé que mejora Luego cabrón, luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito, cabronazo, pero leyenda Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Choca como roca, sabe como toca y se disloca, nadie lo convoca Tengo rueda fuerte que puede caer como toda corriente Mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jesse, voy a hacerlo bien yo Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito di... Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropita y prisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda Se lo damos en 3, 2, 1 Para toda la gente que supo que yo llegaría Todos los frases que lo decían Luego ya el resto ya ni me escuchaba Dejaba en la baba y era profecía Claro que hacían imbécil Tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi Y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda Y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo Y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa Luego si quieren se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda Aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte Sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi Yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla Si quieres yo sé que mejora Luego cabrón Luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito Cabronazo pero leyenda Cambio Como leyenda corriendo en el campo Saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo Nadie puede tener tanto Es lo que tengo Tengo el balón en el pie Te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago Pero mírame Empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca Ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente Pero es evidente que apenas flota Flota Choca como roca Sabe cómo toca y se disloca Nadie lo convoca Tengo rueda fuerte que puede caer como toda corriente Mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jesse Voy a hacerlo bien yo Messi Jugando en el campo saliendo a jugar Ya no saben hacerlo Qué imbécil Están intentando jugar en mi liga Ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona Porque saben que necesito Mira cómo sale como todo ya una misa Mira cómo ropa y te prisa Estoy improvisando con un flow que se desliza Ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien A qué juego se juega Pero si habla el dinero El dinero te escapa El dinero se queda Se lo damos en 3, 2, 1 Para toda la gente que supo que yo llegaría Todos los frases que lo decían Luego ya el resto ya ni me escuchaba Dejaba en la baba Ya era profecía Claro que hacían imbécil Tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi Y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda Y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo Y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa Luego si quieres se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda Aunque me vaya del Barça Vamos a quererte Viene por suerte Sé que el resto no jodas Yo soy un sabio Por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas Que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi Yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla Si quieres yo sé que mejora Luego cabrón Luego si quieres Ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow Bajito cabronazo Pero leyenda Cambio Como leyenda corriendo en el campo Saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo Nadie puede tener tanto Es lo que tengo Tengo el balón en el pie Te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago Pero mírame Empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca Ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente Pero es evidente que apenas flota Flota Choca como roca Sabe cómo toca y se disloca Nadie lo convoca Tengo un ruido tan fuerte Que puede caer como toda corriente Mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jesse Voy a hacerlo bien yo, Messi Jugando en el campo Saliendo a jugar Ya no saben hacerlo Qué imbécil Están intentando jugar en mi liga Ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona Porque saben que necesito Mira cómo sale como todo Y a una misa Mira cómo ropita y prisa Estoy improvisando con un flow Que se desliza Ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón Que sabe muy bien A qué juego se juega Pero si habla el dinero El dinero te escapa El dinero se queda Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Para ser Messi Y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda Y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo Y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa Luego si quieres Se ponen a criar malvas Yo soy Messi Una leyenda Aunque me vaya del Barça Vamos a quererte Viene por suerte Sé que el resto no jodas Yo soy un sabio Por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas Que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi Yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla Si quieres yo sé que mejora Luego cabrón Luego si quieres Ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow Bajito cabronazo Pero leyenda Cambio Como leyenda Corriendo en el campo Saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo Nadie puede tener tanto Es lo que tengo Tengo el balón en el pie Te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago Pero mírame Empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca Ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente Pero es evidente que apenas flota Choca como roca Sabe cómo toca y se disloca Nadie lo convoca Tengo rueda fuerte que puede caer Como toda corriente Mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jesse Voy a hacerlo bien yo, Messi Jugando en el campo Saliendo a jugar Ya no saben hacerlo Qué imbécil Están intentando jugar en mi liga Ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona Porque saben que necesito Mira cómo sale como todo Y a una misa Mira cómo ropita y prisa Estoy improvisando con un flow Que se desliza Ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón Que sabe muy bien A qué juego se juega Pero si habla el dinero El dinero te escapa El dinero se queda Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Para ser Messi Y otro para ser Mesías Me toco toda la izquierda Y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo Y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa Luego si quieres Se ponen a criar malvas Yo soy Messi Una leyenda Aunque me vaya del Barça Vamos a quererte Viene por suerte Sé que el resto no jodas Yo soy un sabio Por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas Que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi Yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla Si quieres yo sé que mejora Luego cabrón Luego si quieres Ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow Bajito cabronazo Pero leyenda Cambio Como leyenda Corriendo en el campo Saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo Nadie puede tener tanto Es lo que tengo Tengo el balón en el pie Te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago Pero mírame Empecé ya Empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca Ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente Pero es evidente que apenas flota Choca como roca Sabe como toca y se disloca Nadie lo convoca Tengo rueda fuerte que puede caer Como toda corriente Mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jesse Voy a hacerlo bien Yo Messi Jugando en el campo Saliendo a jugar Ya no saben hacerlo Qué imbécil Están intentando jugar en mi liga Ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona Porque saben que necesito Mira cómo sale como todo Y a una misa Mira cómo ropa y te prisa Estoy improvisando con un flow Que se desliza Ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón Que sabe muy bien A qué juego se juega Pero si habla el dinero El dinero te escapa El dinero se queda Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Para toda la gente Que supo que yo llegaría Todos los flores que lo decían Luego ya el resto Ya ni me escuchaba Dejaba en la baba Ya era profecía Claro que hacían imbécil Tengo la tesis Que lo decía Hay quien nace para ser Messi Y otro para ser Mesía Meto con toda la izquierda Y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo Y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa Luego si quieren se ponen a criar malvas Yo soy Messi Una leyenda Aunque me vaya del Barça Vamos a quererte Viene por suerte Sé que el resto no jodas Yo soy un sabio Por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas Que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi Yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla Si quieres yo sé que mejora Luego cabrón Luego si quieres Ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito Cabronazo Pero leyenda Cambio Como leyenda corriendo en el campo Saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo Nadie puede tener tanto Es lo que tengo Tengo el balón en el pie Te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago Pero mírame Empecé ya Empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca Ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente Pero es evidente que apenas flota Choca como roca Sabe cómo toca y se disloca Nadie lo convoca Tengo rueda fuerte Que puede caer como toda corriente Mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jesse Voy a hacerlo bien Yo Messi Jugando en el campo Saliendo a jugar Ya no saben hacerlo Qué imbécil Están intentando jugar en mi liga Ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona Porque saben que necesito Mira cómo sale como todo Y a una misa Mira cómo ropa y te prisa Estoy improvisando Con un flow que se desliza Ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón Que sabe muy bien A qué juego se juega Pero si habla el dinero El dinero te escapa El dinero se queda Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Hay quien nace para ser Messi Y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda Y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo Y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa Luego si quieres se ponen a criar malvas Yo soy Messi Una leyenda Aunque me vaya del Barça Vamos a quererte Viene por suerte Sé que el resto no jodas Yo soy un sabio Por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas Que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi Yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla Si quieres yo sé que mejora Luego cabrón Luego si quieres Ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito Cabronazo Pero leyenda Cambio Como leyenda corriendo en el campo Saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo Nadie puede tener tanto Es lo que tengo Tengo el balón en el pie Te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago Pero mírame Empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca Ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente Pero es evidente que apenas flota Joga como roca Sabe cómo toca y se disloca Nadie lo convoca Tengo rueda fuerte que puede caer Como toda corriente Mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jesse Voy a hacerlo bien yo, Messi Jugando en el campo Saliendo a jugar Ya no saben hacerlo Qué imbécil Están intentando jugar en mi liga Ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona Porque saben que necesito Mira cómo sale como todo ya una misa Mira cómo ropa y te prisa Estoy improvisando con un flow que se desliza Ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien A qué juego se juega Pero si habla el dinero El dinero te escapa El dinero se queda Ya no 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 Inerso y verse Qué bueno que eres verse Qué bueno que eres verse Hey yo Inerso Inerso Se lo damos en 3 2 1 Tiempo Pa' toda la gente que supó que yo llegaría Todos los fxers que lo decían Luego ya al resto ya ni me escuchaba Dejaba en la baba y era profecía Claro que hacían imbécil Tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieren se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla, si quieres yo sé que mejora Luego cabrón, luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito, cabronazo, pero leyenda Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Choca como roca, sabe cómo toca y se disloca, nadie lo convoca Tengo rueda fuerte que puede caer como toda corriente, mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jesse, voy a hacerlo bien yo, Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito di... Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropita y prisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda Se lo damos en 3, 2, 1 A toda la gente que supo que yo llegaría, todos los flores sé que lo decían Luego ya el resto ya ni me escuchaba, dejaba en la baba y era profecía Claro que hacían imbécil, tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieres se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla, si quieres yo sé que mejora Luego cabrón, luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito, cabronazo, pero leyenda Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Choca como roca, sabe cómo toca y se disloca, nadie lo convoca Tengo rueda fuerte que puede caer como toda corriente, mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jesse, voy a hacerlo bien yo Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito di... Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropita y prisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda Se lo damos en 3, 2, 1 Pa' toda la gente que supo que yo llegaría, todo lo que sé que lo decían Luego ya el resto ya ni me escuchaba, dejaba en la baba y era profecía Claro que hacían imbécil, tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Meto con toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieres se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda, aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla, si quieres yo sé que mejora Luego cabrón, luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito cabronazo Pero leyenda Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Choca como roca, sabe cómo toca y se disloca, nadie lo convoca Tengo rueda fuerte que puede caer como toda corriente, mira cómo viene y se desplota Mira cómo canta Jesse, voy a hacerlo bien yo Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropa y te pisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda Ya no, 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 Para toda la gente que supo que yo llegaría, todos los frases que lo decían Luego ya el resto ya ni me escuchaba, dejaba en la baba y era profecía Claro que hacían imbécil, tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieres se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla, si quieres yo sé que mejora Luego cabrón, luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito, cabronazo, pero leyenda Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Joga como roca, sabe cómo toca y se disloca, nadie lo convoca Tengo rota fuerte que puede caer como toda corriente, mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jesse, voy a hacerlo bien yo, Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropita y prisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Pa' toda la gente que supo que yo llegaría Todos los f***es que lo decían Luego ya el resto ya ni me escuchaba, dejaba en la baba y era profecía Claro que hacían imbécil, tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieren se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla Si quieres yo sé que mejora Luego cabrón, luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito, cabronazo, pero leyenda Cambio Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Choca como roca, sabe cómo toca y se disloca, nadie lo convoca Tengo rueda fuerte que puede caer como toda corriente, mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jesse, voy a hacerlo bien yo, Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito di... Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropita y prisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda Que bueno que eres Berce, que bueno que eres Berce Hey, no, inercio, inercio Se lo damos en tres, dos, uno A toda la gente que supo que yo llegaría, todos los f***es que lo decían Luego ya el resto ya ni me escuchaba, dejaba en la baba y era profecía Claro que hacían imbécil, tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieren se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla, si quieres yo sé que mejora Luego cabrón, luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito, cabronazo, pero leyenda Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Choca como roca, sabe cómo toca y se disloca, nadie lo convoca Tengo rota fuerte que puede caer como toda corriente, mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jesse, voy a hacerlo bien yo Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito di... Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropita y prisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda Se lo damos en 3, 2, 1 Pa' toda la gente que supo que yo llegaría Todos los flores sé que lo decían, luego ya el resto ya ni me escuchaba Dejaba en la baba y era profecía Claro que hacían imbécil, tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieres se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla Si quieres yo sé que mejora, luego cabrón Luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito, cabronazo, pero leyenda Cambio Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Choca como roca, sabe cómo toca y se disloca, nadie lo convoca Tengo rueda fuerte que puede caer como toda corriente, mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jesse, voy a hacerlo bien yo, Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito di... Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropa y te prisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda Se lo damos en 3, 2, 1 Para toda la gente que supo que yo llegaría, todos los flores sé que lo decían Luego ya el resto ya ni me escuchaba, dejaba en la baba y era profecía Claro que hacían imbécil, tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieres se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla Si quieres yo sé que mejora, luego cabrón Luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito, cabronazo, pero leyenda Cambio Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Choca como roca, sabe como toca y se disloca, nadie lo convoca Tengo un ruido tan fuerte que puede caer como toda corriente Mira cómo viene y se te explota Mira cómo canta Jesse, voy a hacerlo bien yo, Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo ropita y prisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda Se lo damos en tres, dos, uno Pa' toda la gente que supo que yo llegaría, todos los frases que lo decían Luego ya el resto ya ni me escuchaba, dejaba en la baba y era profecía Claro que hacían imbécil, tengo la tesis que lo decía Hay quien nace para ser Messi y otro para ser Mesía Me toco toda la izquierda y luego me aclama la grada Luego no quieren a Cristiano Ronaldo y luego le escupen en toda la cara Sé que me cansa, luego si quieren se ponen a criar malvas Yo soy Messi, una leyenda, aunque me vaya del Barça Vamos a quererte, viene por suerte, sé que el resto no jodas Yo soy un sabio, por eso mueve a esa viola Yo le doy más vueltas que solo mirar a la bola No solo valoro a Messi, yo valoro a Pep Guardiola Y dime quién controla, si quieres yo sé que mejora Luego cabrón, luego si quieres ahora hago que el resto aprenda Si quieres deja que yo lo comprenda Me siento el Messi del flow bajito cabronazo Pero leyenda Como leyenda corriendo en el campo, saben que rompo en el rango Ninguno sabe funcionar con estilo, nadie puede tener tanto Es lo que tengo, tengo el balón en el pie, te la meto cuando salgo No sé cómo lo hago, pero mírame, empecé ya, empecé ya brillando Cae como todo lo que sale de mi boca, ya no sabe todo lo que nota Este cabronazo viene caliente, pero es evidente que apenas flota Choca como roca, sabe cómo toca y se disloca, nadie lo convoca Tengo rueda fuerte que puede caer como toda corriente Mira cómo viene y se desplota, mira cómo canta Jesse Voy a hacerlo bien yo, Messi Jugando en el campo, saliendo a jugar, ya no saben hacerlo, qué imbécil Están intentando jugar en mi liga, ya saben que lo hago si juego Me quedo aquí en el Barcelona porque saben que necesito Mira cómo sale como todo y a una misa, mira cómo Ropi te pisa Estoy improvisando con un flow que se desliza, ya sabes cómo improvisa Yo soy el cabrón que sabe muy bien a qué juego se juega Pero si habla el dinero, el dinero te escapa, el dinero se queda